Y en otro tema, Alexandra MVP, la ex de Mozart La Para, que ya tiene novio, la modelo y expareja de Mozart La Para, Alexandra Actun, confesó que ya su corazón tiene un nuevo dueño, aunque no dio nombre de su nueva pareja. Alexandra dijo que su novio reside fuera del país y que pronto dará el nombre de su nuevo amor. Eso es sonido. Vamos a escuchar a Alexandra. Ahí está. ¿Por qué como que a ti no te cae bien, Alexandra? ¿Por qué? Tú sabes que esta muchacha, Alexandra, yo no sé. Tú sabes que esta muchacha, Alexandra, le ha acogido ahora, en los momentos que hay, por ejemplo, hay una oportunidad de algún artista a meterse, ella a salir a decir cosas que a nosotros no nos interesa. ¿A quién le importa que Alexandra vaya a presentar tu novio? Que llame a la gente, que llame a la gente el programa, a ver si a usted le interesa quién es el novio de Alexandra. Pero que no lo coja para ti, porque ella tiene su fan. Ahí está, ahí te van, o ella compra a los seguidores. El problema es que tú vas a comentarle a Alexandra al Instagram y ella se quilla por eso. Tú le ha comentado, ah, que tú le ha comentado y ella no te responde. No, es que esta mujer no, es un bobo, porque es que, habiendo tantas cosas importantes, de ella se seco. Entonces, a ti te interesa quién va a ser novio de Alexandra. No, porque es que ella es una modelo, está en el medio. A mí no me interesa. Tú ves, ella es modelo, una empresaria. Y es linda. Y es bonita. Y habla muy bonito para mí. Sí, ella es muy linda y todo, pero que veo que ella es una oportunista. Ah, tú lo dices. Es una oportunista ella. Porque ella en los momentos, ella espera en los momentos precisos. No, no, es que ella es de la farándula. Para tumbar, pues, para tumbar, para tumbar. Es que ella es de la farándula sonido. Ahora, mírase ese. Pues, sí, normal. Pero que, escúchame, ella es de la farándula. ¿Tú quieres que ella no hable? ¿Pero a quién le interesa cómo se llama novio de Alexandra? A su fanático, a su fanático. Bobo. La gente que nos llame, 809-725-0505, está bien que ella hable de su novio en público. ¿Sí o no? Vamos a ver si Angie o yo estamos equivocados porque ella tiene sus seguidores. No, espera. Ella tiene sus admiradores. Tienen que entender que a ti no te gusta una cosa. En Instagram, aquí en el país, es la número uno con más seguidores de las mujeres. Ah, pues, yo te equivoco. La número uno, cinco millones. Pero yo te equivocado. Ninguna pasa en policía. No vamos a buscarlo aquí a ver. No, ahí está. Porque él dice que a la gente no le importa. Que no le importa. Con cinco millones de seguidores, hermano. No te doy la importe. No te doy la importe. Que ella, ella empieza a hablar de cosas como tan incoherente. Habiendo cosas más importantes de ella hablar. De video en que en lo que ella participa y ese tipo de cosas. Y, 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 el no, es que el novio, ¿a quién, a quién? ¿A usted le importa? ¿A usted le importa el novio de Alexandra? ¿A usted le importa cómo se llama? Y a usted, y a usted, y a usted. ¿A usted le importa? No diga la verdad, mamá. No importa ella. No importa ella. No importa ella. No importa ella. Sí, sí, a mí me interesa porque estamos en la fara. Una botella de Alexandra. No botella, no. Pero hay cinco millones. Fócalo ahí, ve. Tengo una botella. Cinco millones de seguidores. Tiene una señorita. Entonces, una, es una celebridad. Lamentablemente, velo ahí. Sí, pero la celebridad es que... Eh, una modelo. Oye, una modelo. Adiós. Ella es una modelo. Y cara. Y cara. Y cara. Eso no es que diga. Usted tiene que aceptar lo que no le guste. Eh, cara. Pero recuerda que todo eso, de lo que ella es, detrás de eso está su ex pareja. Pero nadie ha dicho que no. Y debería darle vergüenza que se le ha ido arriba, en sonido o lo que sea. No, 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 porque Moza la Para no tiene eso. No, pero no tiene que estar ahí. Moza la Para no es igual que ella. No, porque ella es hembra y Moza la Para es varón. Hay también presentadora de aquí que... Que quisieran tener la mitad de seguidores que tiene ella. Es una modelo. Ella no tiene culpa. Tú estás mal. Solamente, escucha. Hubo una discoteca. Para que ella fuera, un jueves, no fin de semana. Un jueves, le dieron 300 mil. Para que ella más fuera, se necesitara un VIP. 300 mil le dieron. Y el tipo amigo mío, ¿quién lo dio? Ah. 300 mil. No sirve para nada. No, 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 entonces. ¿Y le pagan? No, está bien. Ya sí, porque ella se está buscando ahora su cuarto. Ah, que es una modelo. Estamos hablando desde aquel... Habiendo tantas cosas de lo que ella podía hablar. Que a ti no te gusta. Es una cosa. Es una cosa. Pero hay fanáticos. Tiene fanáticos ella. Tiene muchos fanáticos. Mira, Mozart... A mí no me gusta la Chiqui Bombón. A mí tampoco. Ah, la matriz también. ¡Oh, la buena, buena! A mí no me gusta. Y yo no la sigo. Yo no la sigo a ningún. ¿Te gusta a ti Chiqui Bombón? No. ¡Oh, buena, buena! No me... Son gente que no son gente que... Pero hay que dejarlo fluir. Hay que dejarlo fluir. Pero son personajes... No, está pegado. A mí no me quita el sueño. ¿De qué Chiqui Bombón se cayó? No, no. Imagínate. Aquí hay muchas cosas que yo no me hago... ¿Me entiendes? Porque no me interesa hablar. No le veo sentido. No le veo sentido. Hay mucha gente que tú la ves... Tú me entiendes que no tiene ningún talento. A mí, a mí. Porque la consecuencia de eso es una rubia del toque de queda que no tiene ningún talento. Ah, no, ahí sí. Ah, no, ahí eso. ¿Tú me entiendes? Estoy de acuerdo con él ahí. Pero esta muchacha... Toda la foto que yo veo de esta muchacha es exhibiendo su ropa. Ella tiene tiendas de vender ropa. Y cada foto que yo veo es exhibiendo ropa. Entonces ella está trabajando. Alessandra Mipi está trabajando. Pero ella estuvo en Estados Unidos. Bueno, está en estos días. Y hay como tres tiendas, como dicen, como tres tiendas haciendo competencia con ella. Y pagándole en dólares. Para que ella le sirva su ropa, mi hermano. Y joyería. Oye, de la más cara en Estados Unidos. Mira, eso que ella tiene puesto ahí. Ajá, mira eso. Eso lo vende ella. ¿No entiendes? Entonces una empresaria, aparte de qué modelo, de su ropa. Eso es lo que hay que enfocarse. Sí. Y muy sexy que se ve. Ah, ahí está. Ahora sí. Es más, de una cosa. Ahora mismo, ahora mismo, ella es más figura que Mozart. Es más figura que Mozart. Mozart se ha dejado quitar ese, 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 ese trono. Que se ha confiado, ¿se confió el poeta? ¿Eh? ¿Quién está más pegado que el poeta? Se confió y viene y lo arropan y se olvidan de él. El poeta puede llegar ahí y los camarones lo consiguen igualito. Que yo dije, ¿y ustedes tiran su palabra? ¿Es lo que yo diga? No, no. Felito, pero tú, cuando Néstor está hablando, bájeme el colón de aquí. Ah, ve, y tiene el público en ese día, ¿eh? Cuando Néstor está hablando, bájeme. No, es así. Mira, tú puse un ejemplo ahí. Ahora el mito llega aquí el poeta y llega Alessandra. Aunque no, aunque no sea de, hasta mujeres la miran más Alessandra que mi poeta. Sí. ¿Tú me entiendes? Y a moza, y a moza. No. No, no, men. Usted es un androide. A usted nada, usted nada lo sorprende. Sí, no, 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 nada. No, un androide. No, así. No, no, nada lo sorprende. Tranquilo. Oiga, oiga, oiga. Ya ando un momento. Estamos hablando de una belleza así. Y no me hable tú de, de ladrones. Espérate, el talento de Alessandra, entonces, es linda. El talento de ella es el modelo. Que le quede bien la ropa. Modelar. Todo le pegas a niña. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En la cara parece un rojo. Modelar. ¿Tú me entiendes? ¿Eso es un talento? Modelar, una modelo. ¿Eso es un talento? ¿Le pagan? Un trabajo, ok. Está bien. Ama Carolina, ¿qué? Ana Carolina. ¿Va chatea? Pero a Ana Carolina es presentadora de televisión también. ¿Va chatea en cuál canal está ella? Yo no le he visto presentadora. ¿En cuál canal? ¿Ahora no? En el canal de la mona. Pero ella, ella, ella. ¿Puerto rico? Ella era presentadora, aunque no esté ahora. ¿Y por qué no ha durado? Dos días, tres la ponen y nos vemos. No sé. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué Alessandra no la pone? Extranjera es. El lésico de ella no es bueno. El español de ella. ¿Por qué es Alessandra Mbipi? Sí, Alessandra es la modelo. Pero tampoco le interesa eso. Ella, 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 ella la entrevista y ella llama español. Hijo, escúchame. Ella se busca. En un día, aunque no se buscan tres. El problema es, no quiere aceptar. Di, yo acepto que ella es modelo. No, no, pero eso está aceptable. Está bien. Ella es modelo, es influencer. Ok. Pero aquí el interés, el nombre del novio. A los cinco millones de gente que la sigue. No, yo la sigo y a mí no la sigo. ¡Ah! Pero tú te estás contradiciendo. No, estoy diciendo. Ya, no, no, ya. Hay un por ciento. ¡Ah! Yo la sigo, pero a mí no me interesa. La está siguiéndolo. Yo la sigo, pero a mí no me interesa. ¡Ah! Yo soy parte de los cinco millones. Ah, tú eres parte de los cinco millones. Yo sigo mucho. Yo sigo mucho modelo porque no le encuentro que tienen sentido, pero se ven bien y la sigo porque se ven bien. Ah, porque se ven bien. Se ven bien. Atención, Camila. Eh, no, no la sigues. O sea, no, no la sigo. A mí hay cosas que no me gustan de Alofoque. Yo no lo sigo. Yo tampoco. ¿Entiendes? Yo lo dejé de seguir. Yo lo dejé de seguir. Es una cosa mía personal, tú ves. Yo no lo sigo. No le quito el mérito de que él maduro, pero a mí no me quita el sueño. Y ya. Yo dejé de seguirlo. Punto. Él no le afecta a él ni me afecta a mí. ¿Tú entiendes? Eso es así, porque si a usted no le gusta, en el canal de televisión, usted está viendo películas, si no le gusta, ¿qué usted hace? Lo cama. Entonces, es que hay gente que no sabe hacer eso. Se mortifican ellos mismos. Bueno, ¿qué es esto? Y lo siguen. Alexandra no tiene ningún talento, tú dijiste. ¿Y la sigue? No tiene tan ningún talento. ¿Por qué la sigue? Yo no sé ni cómo a gente a ti le tiene que influenciar. ¿Y tú sabes por qué dicen influencia? Porque hay jóvenes, hay niñas que quieren ser como ellas, modelos, que se vean bien. ¿Entiendes? Eso es influir en la juventud. ¿Eh? Sí, pero que eso tiene que ver con los estrellativos también, estos flores. ¿Eh? Eso es así, men. Alexandra lo quisita que las niñas mañana se quieran operar y así se de todo. Y la puede verse bien. Eso es influencia. ¿Eh? Eso es influencia. Vestir bien. No, 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 no. Vestir bien, no. Mira donde ella está enseñando esa cadera. Ponme la foto que estaba ahí. No, 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 no. Ella está enseñando esa cadera y esa cintura. No me hable de eso. Una modelo. Yo quiero ser una modelo. Bebe. Ella la invitaba a pasarle a su mamá. Entonces, en eso que ella influye, en que las chamaquitas se quieran operar. No, eso es moda. Como es. No, no. Y ella. Lo que ella viste es moda. Es moda. Es moda. Eso no es un delito, usted operase. No es un delito, pero tú me estás diciendo que influye. Cuando se influye, influye en la nueva generación de niñas que mañana se quieren operar. No, no, no. Porque no se sienten bien con su físico. No, no, no. Quieren ser modelo. Ellos hay jóvenes. Ellos hay jóvenes que quieren ser como ella, modelo. Salir en Stan, ¿cómo está? Stanquer. 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 Modelando ropa bonita. ¿Cuánto vende Alessandra mensual en su tienda? Pero dile a él que te mencione una en Dominicana que se ha ganado un premio por Instagram como la foto de más like. Dime una, solamente ella. Muchachos, increíble. Esto es increíble. Con 25 millones de like, una foto. Oye, 25 millones de like. No, men, ella tiene, no, igual que Rochi, que tiene 200 centros indígenas, vea. No, no, men, usted está pasado. Hay que darse la que la tiene.